En diciembre de este año finalizará una espera de 13 años, cuando Avatar El Camino del Agua sea lanzada en cines. La secuela del clásico de James Cameron que llegó en 2009 para innovar la industria del VFX y la forma de hacer cine, cautivando a la audiencia y fanáticos de la ciencia ficción en un viaje hacia el mundo de Pandora. La secuela comienza a contar la historia de la familia Zully, los problemas que los persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan. Es una cantidad significativa de tiempo que ha pasado en nuestro mundo, y eso también se refleja en las próximas secuelas. Avatar El Camino del Agua está situada 10 años después de los acontecimientos de la primera película. Jake Zully y Neytiri ahora tienen una camada completamente nueva de niños Navi, biológicos y de otro tipo, aumentando las apuestas a medida que el mundo de Pandora se enfrenta a una guerra completamente nueva. En este video vamos a analizar todo lo que sabemos sobre la familia de Jake Zully, los nuevos protagonistas de Avatar, la nueva generación de personajes que estará al frente de las futuras secuelas de la franquicia. El mismo director, James Cameron, adelantó el papel fundamental que jugarán los jóvenes personajes en el futuro de Avatar. Nunca antes habíamos tenido este elemento juvenil, y eso aporta un tipo diferente de energía a la película. Representan a la futura generación de Pandora, y juegan un papel muy importante, no solo en esta película, sino en todas las películas. El actor Jamie Flatters interpreta al hijo primogénito de Jake Zully y Neytiri, Netanyam, el más adulto de los tres hijos biológicos de la familia Zully. Netanyam potencialmente se convierte en el líder del clan Omatikaya en un futuro. Britain Dalton interpreta a Luak. Luak es el segundo hijo mayor y el segundo hijo de Jake Zully y Neytiri. Luak es el único de los tres hijos biológicos de Jake y Neytiri que tiene cinco dedos y cejas tenues, siendo estas características de un Avatar que comparte con su padre. En este caso podemos ver los resultados que pueden dar la fusión entre un Navi y un cuerpo de Avatar. En Avatar El Camino del Agua, la familia Zully enfrentará algún tipo de amenaza que lo lleva a relacionarse con el clan Medkaina. Los Medkaina son un clan Navi oceánico ubicado en las arrecifes de Pandora. Ante la obligación de relacionarse con estos Navi, la familia Zully deberá aprender el camino del clan, el camino del agua. Luak tendrá un rol fundamental en esta unión. Él forma un vínculo con un joven Tulkun llamado Payakan. El Tulkun es una criatura parecida a una ballena nativa de los océanos de Pandora. Son criaturas muy inteligentes, tan inteligentes como un Navi. Son sensibles y pueden comunicarse con los Navi. Son muy cercanos al clan Medkaina. En los adelantos de la película podemos ver a Luak junto a Payakan. Es una de las imágenes más cautivadoras que hemos visto hasta ahora de la nueva película. Trinity Bliss interpreta a Tuk Tirei. La única hija biológica de Jake Zully y Neytiri y la más joven de la familia. Tuk Tirei se conoce principalmente con el apodo de Tuk. Al igual que su hermano mayor, es poca la información que tenemos por ahora sobre el papel de Tuk. En el adelanto de la película podemos ver a Neytiri junto a su hija menor luchando por su vida dentro de lo que aparenta ser una instalación humana. Muchos creen, y es una teoría interesante, pensar que esta es una de las escenas finales de la película. Y Neytiri podría sacrificarse para salvar la vida de su hija. En adición a sus hijos biológicos, la familia Zully adoptó dos hijos, un humano y una navi adolescente. Jack Champion interpreta a Javier Socorro, apodado como Spider. Javier Spider Socorro es un humano que nació en Hell's Gate y fue adoptado por Jake Zully y su familia después de quedar huérfano. La instalación conocida formalmente como Colonia Extra Solar 01 de la Administración de Desarrollo de Recursos, conocida como Hell's Gate, es el centro principal de todas las actividades coloniales humanas en Pandora. Y contiene el único puerto espacial de la Luna. En algún momento sus padres biológicos lo abandonaron o fueron asesinados, dejándolo huérfano. Después de la victoria de los navis sobre la RDA, era demasiado pequeño para ser enviado de regreso a la Tierra con sus compañeros. Y por lo tanto, Jake Zully lo acogió como parte de su familia. Aunque su compañera, Neytiri, siempre lo vio como una de las personas que mató a su padre y destruyó su hogar. En todos los vistazos que tuvimos al personaje, puede ser visto luciendo un Exopack. Recordemos que la atmósfera tóxica de Pandora es irrespirable para los humanos. El Exopack es un sistema ligero de filtración de atmósfera que permite a los humanos sobrevivir en Pandora con una cantidad mínima de equipo. Por último, Sigourney Weaver interpretará a Kiri, la hija adolescente adoptiva de Jake y Neytiri. La gran pregunta que muchos pueden preguntarse es cómo Sigourney Weaver será parte del elenco de Avatar El Camino del Agua, ya que su personaje, la doctora Grace Agustin, la directora del programa Avatar en Pandora, murió en la primera película. Todo esto es una gran implicación de que Kiri tiene conexiones con Grace Agustin, ya que son interpretadas por la misma actriz y presentan muchos atributos similares. En una de las imágenes reveladas de la secuela, se puede ver a Kiri mirando un registro de video de Grace en una base humana. También vale la pena señalar que Kiri posee cejas y cinco dedos en las manos, lo que indica que es, al menos en parte, un Avatar, o producto de una mezcla entre un nativo de Pandora y un cuerpo Avatar. Sigourney Weaver habló sobre su personaje y dijo lo siguiente, El propio director, James Cameron, también dio declaraciones al respecto. Vamos a tener a una actriz de sesenta y tantos años interpretando a un personaje décadas más joven que su edad biológica real. Sigourney pensó que era todo tipo de diversión. Tendremos que esperar hasta la película para conocer más sobre Kiri y su origen, del cual hasta ahora sabemos muy poco, pero sin duda es uno de los elementos más emocionantes de la secuela. Por sí sola la apuesta de ver una actriz como Sigourney Weaver interpretando a un personaje décadas menor eleva las posibilidades de este increíble mundo creado por James Cameron. Este fue el video de hoy conociendo a la familia de Jake Zully y Neytiri, que conoceremos más adelante en diciembre en Avatar El Camino del Agua. Los invito a ver los demás videos sobre Avatar en el canal y los invito también a suscribirse si no están suscritos y dejen su me gusta en este video que ayuda muchísimo y dejen su comentario acerca de los hijos de Jake Zully. ¿Tienen ganas de saber más sobre ellos? ¿Cuál es el personaje que los intriga más? Dejen su respuesta en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Un próximo!